Las actividades jurisdiccionales de los cuatro juzgados especializados en materia laboral del Poder Judicial de Michoacán, que están en funciones desde el pasado 3 de octubre, reportan el ingreso de 63 asuntos a un mes de haber entrado en vigor la reforma en la entidad. Del total de casos, 48 ingresaron por las oficialías de partes, 14 por los propios juzgados y uno más vía Tribunal Electrónico, Tribelec. De manera específica, se trata de 12 juicios especiales individuales para resolver sobre temas como la designación de personas beneficiarias por muerte del trabajador, dos juicios por huelga colectivo, revisión de contrato colectivo de trabajo o firma de contrato, 19 ordinarios individuales, la mayoría de estos por pago de indemnizaciones o prestaciones, 29 procedimientos para procesales individuales y uno más colectivo. El quehacer jurisdiccional y administrativo del nuevo modelo de justicia se desarrolla con profesionalismo, eficiencia y en espacios adecuados, tanto para el personal como para la ciudadanía, a la par de que se aproveche el uso de las nuevas tecnologías para la modernización en la atención al público. Esto es posible debido a que los cuatro juzgados especializados del Poder Judicial de Michoacán trabajan bajo el modelo de gestión operativa, que es un sistema implementado con el objetivo de asegurar el control y el orden de los tribunales, así como la optimización de los recursos humanos, financieros, materiales y de tiempo, además de que hace posible la mejora continua de la labor que estos realizan. Respecto a los operadores jurídicos judiciales, fueron designados por el Consejo de la Institución, conforme a las listas de reserva, resultado de los concursos de oposición que se iniciaron desde 2018 y que fueron de convocatoria pública y abierta. Asimismo, las y los jueces de esta rama del derecho cuentan con más de 1.500 horas de capacitación, entre ellas el curso de formación inicial, una especialidad impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial con duración de 720 horas, así como un curso complementario y estancias prácticas en otras entidades del país para intercambio de experiencias y buenas prácticas. Para el recibimiento de trámites, las oficialías de parte de los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial, de Morelia, están ubicadas en el primer piso del edificio a la norte del Complejo Judicial, en Calzada La Huerta, número 400, Colonia Nueva Valladolid, en Uruapan, Carretera Uruapan, Taretan, kilómetro 4.5, Centro de Reinserción Social, Lic. Eduardo Ruiz, Colonia San Rafael y en Zamora, se ubican en calle Alonso Martínez, número 711, Colonia Jardinadas. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. ¡Gracias! ¡Gracias!